REBAJADO MI REBAJADO MI REBAJADO MI Ya se asustó el gato Se asustó el gato Ya se asustó el gato 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 Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y no puedo tener las cosas que quiero Que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el minutero Pero a veces miro atrás y me consuelo Pero el hombre cuando es muy parrandero Quiere vivir joven eternamente Lo mejor será que empieza a recogerme Y me busca una mujer buena y sincera Y yo me busca una mujer buena y sincera Y yo me busca una mujer Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito necesito una mujer Necesito una buena compañera Necesito una buena compañera Necesito una buena compañera Nobre el minutero ¡Gracias! San Jacinto, tierra mía De orgullo y de artesanía Con tus mujeres tan bellas Se inspiran mis melodías Con bien San Jacinto Cumbia del amor Toño con su gaita Por pan y por clor En el centro de Bolívar Eres el rey de folclor Andrés Landero con Toño La han sacado el exterior Andrés Landero con Toño La han sacado el exterior Cumbia en San Jacinto Cumbia del amor Toño con su gaita Forman el folclor ¡Opa! 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 Y es la negra Yo voy a bailar con sabrosura Y no me importa con la hembra que sea Yo voy a bailar con sabrosura Y no me importa con la hembra que sea O sea rubia, o sea blanca O sea nena, como sea O sea gorda, o sea fea Con la nena, dorotea O sea rubia, o sea blanca O sea negra, como sea O sea gorda, o sea fea Con la nena, dorotea Baile Rivera Escucha Uy, uy, hueva Baile, esa vez, la negrita Mira como goza Mucho besa y mucho goza Todas las mujeres me gustan Para bailar apretadito Todas las mujeres me gustan Para bailar apretadito Pero que me arrime la cintura Pero que me arrime la cintura Porque soy un héroe calientico Pero que me arrime la cintura Porque soy un héroe calientico Ya no está Petrona La negra sonroquera Aquí está la negra Dorotea Ya no está Petrona La negra sonroquera Aquí está la negra Dorotea Y para la copa del cario de San Miguel En León Uy, uy, uy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pero ya es la hora que no vaya sabiendo Que yo soy un hombre sotero y sin compromiso Pero ya es la hora que no vaya sabiendo Que yo soy un hombre sotero y sin compromiso ¡Gracias por ver! 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 ¡Muchas gracias por acompañarnos una vez más en Rebajados! ¡Muchas gracias por acompañarnos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!